Y les voy a pedir que cierren los ojos, que respires lenta y tranquilamente. Todos tienen sus ojos cerrados y ahora te voy a pedir que te imagines que estás en un lugar hermoso, en un prado verde. En este prado verde vas a sentir la brisa del aire, una brisa que recorre todo tu cuerpo y vas a respirar lenta y tranquilamente. Y mientras sientes la brisa, sigues caminando por esta senda hermosa, donde ves árboles preciosos, escuchas el cantar de los animalitos, de los pájaros. Te sientes relajada, relajado y sigues caminando lenta y tranquilamente. Y al oleros, puedes visualizar un peñasco, una subida y emprendes el camino. Inicias el caminar y no es nada sencillo, tropiezas, pero sigues caminando hacia la cima de este peñasco. No permites que nada te detenga. Y mientras sientes esa brisa en todo tu cuerpo, sigues caminando, te das cuenta que ya has llegado a la cima del peñasco. Y oyes como las olas chocan en este peñasco. Te sientes aliviado, pero hay algo que todavía no has dejado. Hay algo que todavía te pesa en este momento. Una carga que no has soltado. Y ahorita, ahora, es el momento de soltar esta carga que te ha impedido llegar a tu máximo potencial. Y cuando yo cuente en tres, vas a agarrar ese saco y lo vas a aventar sobre ese peñasco hacia el abismo de ese mar. Y empiezas a prepararte. Ya tú estás en la cima. Agarras ese saco. Y cuando yo diga tres, la manera de sacar todo eso que tienes es gritando. Y vas a hacer, ¡ah! Y vas a soltar todo eso que tú tienes. A la cuenta de tres. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Ah! Ya lo has soltado. Y sientes como la energía de Dios fluye por todo tu cuerpo. Estás conectado a la fuente otra vez. Has soltado el yo no puedo. El no me lo merezco. Y ahora estás aquí, presente. En este momento, el más importante de tu vida es ahora el presente. Y sientes como la energía fluye por cada parte de tu cuerpo. Y sientes una gran tranquilidad. Una inmensa felicidad. Gracias. Gracias. Gracias a Dios por permitirme estar aquí, presente, en este momento. Y agradeces a la vida. Agradeces a la gente que ha creído en ti. Y no importa qué tan pesado haya sido el camino. Has llegado y estás aquí, en este momento. El más importante de tu vida. Te voy a pedir que respires lenta y tranquilamente. Te voy a pedir que respires lenta y tranquilamente. Sientes cada parte de tu cuerpo como está sentado. Y te sientes muy tranquila, muy tranquilo. Has dejado una gran carga. Y lenta y tranquilamente empiezas a mover cada parte de tu cuerpo. Y te haces presente en este momento. Mueves las manos, los pies, tu cabeza, tus hombros. Y sientes esa energía que tienes en tu interior. Esa paz que te inunda de inmensa alegría. Y puedes empezar a abrir los ojos lenta y tranquilamente. Y estás aquí, en este momento ahora. Escuchando mi voz, sintiéndote aquí presente. Y lenta y alta un poquito. Y ya estamos aquí, en este momento, presentes en el ahora. ¿Cómo se sienten? ¡Bien!